¿Qué es el propulsor de Pío Deportes? Como bien dije, el propulsor no se retira nunca, diferente del atleta. Y todo lo contrario, esa energía que el deporte proporciona, le da vigor a la mente, eso mantiene a uno vivo. El compromiso ahora es mayor porque tengo que comprometer más, valga la redundancia, con el bien del deporte y el desarrollo del deporte. Usted ha vivido varios momentos del deporte, pero ¿cuál ha sido ese que a usted lo ha marcado? No solamente como historiador, sino también como amante del deporte. Bueno, no podemos negar que, por ejemplo, los Panamericanos celebrarlo en el país fue algo impactante. Algo que no lo pensábamos en la época que yo era más joven, porque me siento joven todavía. Los mismos centroamericanos en aquel momento también tuvieron un impacto increíble. Y fueron el inicio del desarrollo del deporte realmente en el país. Y en el béisbol, en la corona que tuvimos mundial, en el mundial de béisbol profesional, eso también fue maravilloso. Y no viví cuando ganamos en la serie mundial amateur en los años 40, que fue, me imagino, en aquel momento, en aquel contento histórico, lo más importante de la época. Antonio, usted ha vivido grandes momentos, volvemos a recalcar, pero ¿el deportista que a usted más le ha impactado? En cualquier disciplina que usted tuviera que decir. Bueno, eso es difícil, ponerlo en uno solo. Pero se me ocurre una persona como Tetelo Vargas, que fue un jugador de béisbol extraordinario, un atlete extraordinario, un ser humano increíble. Un hombre como Felipe Rojas Salou, que ha sido un ejemplo de éxito y de buen sentido y de buena calidad humana, de una gran esencia humana. Y ya te digo, la pregunta me abruma en cierta forma, porque son muchos los que puedo mencionar. Te menciono esos dos como jugadores de béisbol, que ha sido la disciplina que yo más he seguido. Juan Marichal, también, que mantuvo una vida tan clara y tan diáfana. El caso de Pedro Martínez, que escribí incluso un libro sobre él, no sobre su biografía, sino sobre su calidad como lanzador. Pero que también se ha mantenido. Hay lo más importante del deporte, que es lo que quiero repetir. El deporte ha sido la actividad que ha colocado a la nación dominicana en su más alto nivel. Porque ha enseñado la calidad y lo positivo de la esencia de la casta dominicana. O sea, que irse a una solo, mencionar nombres, es a veces peligroso. Porque la memoria te puede hacer fallar y cometer injusticias. Don Tony, mensaje a esa fanaticada, a esos jóvenes, que como usted, como yo, tenemos sueños, tenemos anhelos. ¿Qué usted le diría? Que se mantengan con los sueños, que soñando es como se llegan a las metas. Se inicia con un sueño y se llega a la meta así. Y hacerlo pensando en el bien común, pensando en el resto de la humanidad y en que la actividad sea un reflejo de lo bueno, de lo positivo, de la calidad humana, del bien del prójimo. Asumir la esencia del evangelio y predicar con el ejemplo. Es más importante, el evangelio se debe de predicar constantemente, pero solamente cuando es absolutamente necesario hacerlo con palabras. Eso dijo Francisco de Asís, eso es lo que hay que asumir y usar el deporte por esa vía. Bueno, gracias Don Tony, felicidades, un honor haber estado con usted en esta entrevista y felicidades, mil gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes.